Todos los turistas graban sus recuerdos, pero esta vez sus imágenes conmocionaron al mundo. Solo veía el barco hundiéndose. Si has visto la secuencia de la película Titanic, de los botes salvavidas, esto fue igual, salvo que aquí las mujeres y los niños no montaron primero. Fue una caída libre de cuatro o cinco metros. Imaginé que nuestras muertes aparecerían mencionadas en una esquina de dos líneas en algún periódico coreano. Estas son las voces del desastre del Costa Concordia. Dentro del Costa Concordia, testigos de la tragedia. Viernes 13 de enero de 2012. ¡El diámbrico de rouleza! ¡Luién 20 de enero! ¡Gracias! El transatlántico Costa Concordia ha sufrido una avería cerca de la isla de Giglio debido a un problema técnico. Está inundándose. Cinco horas antes, el Costa Concordia estaba atracado en el puerto de Chivitavecchia. Era descomunal. Estaba atracado en el puerto y yo lo contemplaba desde abajo y de frente. Es difícil describirlo porque no es un edificio. Desde arriba no era lo mismo que estar en la décima planta de un edificio, aunque era igual de alto que un edificio de esa altura. Era enorme y maravilloso, reluciente y magnífico. En las cubiertas no faltaba de nada. El Concordia zarpó con 3.208 pasajeros y 1.023 tripulantes a bordo. Estábamos viviendo lo que todo el mundo cree que es un sueño, un crucero por el mundo. Es lo que todo el mundo siempre dice que quiere hacer. Contratamos al crucero para reconciliarnos, ya que hacía unos 11 meses que nos habíamos separado. Las cosas estaban bastante tensas, así que le dije que necesitábamos unas vacaciones. Siempre lo hacíamos todo por los demás y era el momento de hacer algo por nosotros mismos y tomarnos un tiempo libre. Esperaba que a partir de ese momento nuestra luna de miel fuera muy agradable. Estaba tan emocionada como una niña. Madre mía, siente el calor del sol, Luigi. Ven a ver esto. Para mí era algo estupendo. Me enamoré del barco. ¿Estás sacando fotos de todo? Mañana por la mañana me levantaré temprano mientras tú duermes e iré a hacer más. No me gustan los barcos, pero ella me arrastró diciendo que era el Mediterráneo y que allí no había tempestades, así que sería tranquilo. Esta es la historia del Costa Concordia relatada por personas que estuvieron allí. Gracias por elegir el Costa Concordia para sus vacaciones en el mar. Estamos seguros de que nuestra hospitalidad y el ambiente amable y cordial a bordo harán de su estancia una experiencia inolvidable. El barco alcanza la costa de la isla Giglio. El capitán me invitó a presenciar el saludo a Giglio desde el puente. Era una noche maravillosa. El mar estaba en calma y la singladura se desarrollaba con normalidad. Aunque estábamos demasiado cerca de la costa. El costa Concordia se adentraba en aguas someras. Yo sentí un golpe. Dije, el barco golpeó algo. El barco comenzó a escorarse hacia la izquierda y nos empujó contra las sillas. Un segundo después se fue la luz. Se oyeron unos golpes. Miré a Tracy y le dije, Tracy, acabamos de encallar. Me miró y me dijo, no puede ser. A 300 metros de la costa, el Concordia impactó contra unas rocas del fondo, que abrieron una grieta de 50 metros en uno de sus costados. Llevaba 37 años en el mar y nunca me imaginé que algo así pudiera ocurrir. Damas y caballeros, les hablo en nombre del capitán, por favor presten atención. Hemos sufrido una avería eléctrica en uno de nuestros generadores, pero la situación está controlada. En estos momentos nuestros técnicos pueden resolver el problema, así que les rogamos que mantengan la calma. Les mantendremos informados cuando tengamos más novedades. Gracias por su atención. Salimos corriendo hacia nuestro camarote en la cubierta 8, porque estábamos muy asustados. No lo encontrábamos. 38-48, 88-34... Estábamos muy nerviosos y confusos. Por favor, presten atención. Hemos sufrido una avería eléctrica. La situación está bajo control. Mantengan la calma. Este es nuestro cuarto, después de haber presenciado un huracán, como si quiera. Como no, mi primera reacción fue bajar al punto cero, el lugar donde el casco había sufrido el impacto, para inspeccionar los daños producidos. Me topé con el ingeniero jefe y su segundo, quien me dijo que era grave y que el agua estaba subiendo rápidamente. Emitieron el aviso de entrada de agua, que consiste en dos ráfagas fuertes seguidas de tonos intermitentes. Así que regresamos a nuestros camarotes y allí esperamos. Hablamos con la gente, que quería saber si se solucionaría pronto. Les dijimos que arreglarían la filtración y que el barco se enderezaría. Al principio pensábamos que solo había agua en dos compartimentos. Según la legislación, si hay dos compartimentos inundados, el barco puede seguir navegando como si nada. Pero probablemente no es así. El barco está inclinándose. Un poquito inclinado, no es nada. A ver, camina. La confusión se apodera del barco. La tripulación no mostraba ningún indicio de pánico. Estaban limpiando y, de repente, otro apagón. Está escorado, ¿no? Sí, ¿verdad? Obviamente, los pasajeros querían saber mucho más de lo que nosotros mismos sabíamos. Pero todos estábamos literal y figuradamente en el mismo barco. Todavía no nos habían ordenado abandonar el barco. Tenemos que hacer un anuncio en nombre del capitán. Por favor, regresen a sus camarotes. O si lo desean, quédense en el salón. Hemos terminado la reparación de la avería del generador. Mantengan la calma. Los pasajeros no se lo creen. ¿Qué sabe de él, Concordia? Ha vuelto la luz, pero el barco está inclinándose hacia la derecha. No sé nada. Nadie nos dice nada. Me gustaría saber si ustedes podrían decirme qué está pasando. El Concordia vira hacia la isla de Giglio. Cada vez estaba más escorado y nosotros no dejábamos de subir. Por las caras de todo el mundo estaba claro que la cosa era cada vez más preocupante. El barco choca contra un arrecife bajo, sellando así su destino. Dentro del barco no se podía caminar porque cada vez estaba más inclinado. Cuando el barco comenzó a escorarse hacia Estribor, nos dimos cuenta de que estábamos en peligro. Podíamos sentirlo cada vez más inclinado, cada vez peor. Y yo pensaba, vamos a tener que salir nadando del barco. Yo hice este comentario. Le dije, mira hija, si realmente llega a pasar algo, nos vamos a hundir. Entre vos que no podés caminar y yo que tengo 72 años, nuestras posibilidades son muy escasas. El Concordia se desequilibra peligrosamente. Entonces sonó la alarma. Así que la gente comenzó a... a remolinarse en las puertas de acceso. Entonces comenzó el tumulto. La gente comenzó a empujarse. Los hombres empujaban incluso a las mujeres embarazadas y a los niños. Ver aquello fue algo terrible. Podía sentir la subida del nivel de adrenalina del cuerpo. El corazón se aceleraba y el pánico se apoderaba de ti. Ese pánico es algo que no solemos experimentar a menudo, pero cuando ocurre es una sensación inolvidable. Estábamos en la tercera planta y comenzamos a bajar a la segunda. Entonces nos ordenaron subir a la cuarta, todo el mundo a la cuatro. En ese momento también notamos que el agua estaba empapando la moqueta de la cuarta planta. La pisoteé con el pie y le di un codazo a mi marido para que se diera cuenta de que el suelo estaba inundado. Alguien entró en nuestro camarote y nos dijo algo. Debió de ser un miembro de la tripulación que abrió la puerta para hablar con nosotros. Debió de ordenarnos evacuar el barco en inglés, pero nosotros estábamos profundamente dormidos. Y como él hablaba en inglés, no le entendimos. Por eso volvimos a quedarnos dormidos. Salón de cubierta 11 Dijeron que bajáramos al puente 4, que sería el cuarto piso, y nosotros estábamos en el 11. Yo le digo a mi hija, le digo, mira, te voy sacando, la voy sacando hasta el pasillo y ahí subiste a la silla de ruedas, pero tampoco podemos bajar. No puedo bajar con un andador. Las escaleras, ya no había luz. Yo me iba a quedar ahí varada. Y llega alguien de la tripulación que se sacó su salvavidas, me cargó como una bolsa de papas, y me cargó poniendo mi cintura aquí, mi cabeza colgaba. Yo pierdo el andador y me baja caminando con una gran cantidad de gente, que éramos toda una maraña de gente por las escaleras, hasta el piso 4. Les pedimos que se congreguen en el punto de reunión, en el punto de encuentro del puente 4. A 50 metros de la costa, el barco comienza a hundirse. Alguien comenzó a gritar en inglés en las escaleras, abandonen el barco, abandonen el barco. Abandonen el barco, abandonen el barco, mantengan la calma. Los niños lloraban, las mujeres caían en brazos de sus amigos y sus maridos, y el pánico y la desesperación se apoderaron de todos. Se preguntaban por qué no avanzaban, por qué la tripulación no les dejaba bajar. Todos intentábamos hallar la forma de salir de aquello. ¿Podíamos tirarnos al agua? Por favor, diríjanse al punto de encuentro del puente 4 con los chalecos salvavidas puestos. Repito, pónganse los chalecos salvavidas. Vayan al punto de encuentro. Estamos embarcando con calma en los botes salvavidas. Estamos delante de la isla Giglio. En todo momento se veía una costa rocosa. Esto es lo que impidió que me tirase al mar, porque nunca se sabe la profundidad a la que se encuentran las rocas. Y como caigas sobre una, estás perdido. Están aplastándome. Pasé 10 minutos en el bote esperando que lo arriasen. Estuve filmando durante unos 15 minutos allí sentado, viendo cómo la gente llegaba y suplicaba que les dejasen entrar en un bote. Decían, soy uno, solo una persona. Por favor, déjenme montar. Era como dar de comer a los animales en el zoo. Como cuando les arrojas un puñado de patatas fritas a las gaviotas y todas se lanzan al mismo tiempo sobre ellas. Lo mismo que la comida para las gaviotas. Así eran los botes para la gente. Todo el mundo corría y se empujaba. ¡Alto! Estamos volcando. ¡Vamos a zozobrar! ¡Alto! ¡Alto! Cuando por fin comenzaron a arriar los botes, ocurrió que, como supongo que no habían usado las grúas lo suficiente, estaban oxidadas o algo quedó enganchado. Intentaron soltar algo, pero el mecanismo no funcionaba. ¡No se muevan! ¡No se muevan! Al final, consiguieron hacer bajar los botes, pero iban muy despacio y de repente, caían de golpe. ¡Paren! 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 Había otra lancha justo debajo de la nuestra. Cuando comenzaron a bajarnos, nos chocamos contra el techo de la lancha de abajo. la gente comenzó a gritar. ¡Paren! 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 Oí un crujido por los roces. La tripulación paró justo a tiempo. La lancha de abajo se alejó y siguieron bajándonos a nosotros, pero de pronto nuestra lancha comenzó a inclinarse. Se me hizo un nudo en el estómago. Pensé... Vamos a caernos al agua. Mantengan la calma. Ahora volveremos a por los demás. Tuvimos que bajar una planta, pero los botes salvavidas ya se habían ido. Así que volvimos a subir porque estaban recogiendo más personas fuera. Mientras el Concordia vuelca, el nivel del agua dentro del barco asciende. Fui de un lado a otro para detener a los pasajeros y llevarlos hasta las escaleras para que pudieran llegar a la cubierta 3. Los supervivientes llegan a Giglio. A pocos metros, el Concordia continúa hundiéndose. En aquellos momentos, la inclinación del barco podía estar entre los 50 y los 60 grados. Teníamos miembros de la tripulación a ambos lados que nos habían agarrado para que bajásemos. El agua ocupaba las tres primeras plantas. La mitad del barco había quedado sumergido. Pobrecito, está descalzo. Llega un punto en que no había más botes. Entonces, se inclina un poco más. El barco siguió volcando. Así que teníamos que ser más rápidos. Bajé para comprobar si quedaban más personas. A mi izquierda no había nadie, pero a mi derecha un bote estaba atascado, a la altura de la cubierta 3, y algunos ocupantes intentaban bajar. Detrás vi niños, mujeres y ancianos con las cabezas fuera de las ventanas de los botes. Y bajo ellos el mar. Así que si no se agarraban fuerte, podrían caer. Puse una mano sobre el bote y otra sobre el barco. Así pudieron descender uno por uno. Primero apoyando los pies sobre mis hombros y después pasando por encima de mí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ellos saben. ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Se hundió el barco. Mamá, tranquilízate. Por favor. Mientras los isleños socorrían a los supervivientes, el vicealcalde de Giglio se dirigió al barco para ayudar en la evacuación. Abordé el barco usando una escala. Les pedí que arrojasen la escala que había en la proa del barco. No era fácil, pero tampoco imposible. Lo primero que hice fue buscar a un oficial. El oficial del puente podría decirme lo que ocurría. Pasé los primeros 20 minutos buscando a uno. Como me fue imposible encontrar a alguno, comencé a ayudar a la gente a salir del barco. Esto es increíble. Fuimos subiendo y poniéndonos todos en el borde. O sea, en lo que de ahí uno saltaba al mar directamente. Debíamos ser unas 80 personas que habíamos quedado ahí subidas. Estaríamos a unos dos metros del agua. Era o tirarse o esperar agarrado a la baranda, a que la baranda llegue al mar. Y cuando caí, caí de pie. Y cuando enfrento así, veo luces a unos 50, 60 metros. A los 10, 15 metros de nadar me di vuelta porque se sentía el ruido de los metales. Entonces, evidentemente, iba bajando el buque. Entonces el barco zozobró. Ahí está. ¿Dónde? Se hundió. Se formaron regueros de personas que salían por las puertas. Eran como arañas que estuvieran ocupando su lugar en la pared, que seguía inclinándose, para evitar caer por las puertas que llevaban a la otra cubierta. No daba la sensación de que el barco estuviera inclinándose. No se entendía bien lo que pasaba, pero te sentías bastante desamparado en medio de aquel pasillo. El temor se apoderó de todo el mundo y apenas podíamos caminar, lo recuerdo bien. Al principio daba la sensación de que todo daba vueltas y terminabas tumbado sobre la pared, que terminaba siendo el suelo. Entonces te incorporabas sobre esa pared, que como dije, ahora era el suelo. Los recién casados, Jidak y Hai Jim, continúan en su camarote. Recuerdo de forma gráfica aquel sonido. No era de personas, sino un tremendo crujido emitido por el barco a medida que se sumergía en el agua. Casi parecía que aquel trasatlántico gigantesco estuviera sollozando. Fue cuando el barco se inclinó mucho, cuando nos despertamos. Pero hasta entonces, ni me imaginaba que el barco pudiera hundirse. En aquellos momentos, la mayoría de los pasajeros habían evacuado el barco. Cruzamos la barandilla y bajamos por el casco del barco. Es una sensación extraña la de saltar la barandilla y bajar caminando sobre el casco del barco, que ya tenía una inclinación de casi 90 grados. Caminamos hacia la escala, que estaba a 20 o 30 metros de nosotros. Dejé que mi esposa bajase primero y yo la seguí de cerca. Ella se las arregló para saltar a bordo del guardacostas, que nos había visto bajar. Me quedé en la escala hasta que me recogieron. Están bajando por la escala. Seguí allí hasta que me recogieron 5 o 10 minutos después. Bajar del barco por el casco era peligroso porque era resbaladizo y solo había una escala por la que bajara. Había unas 500 personas a las que había que sacar con una sola escala y sin que cundiera el pánico. Una persona joven y atlética podía bajar fácilmente por la barandilla. Pero allí había personas ancianas, que necesitaban 15 minutos para avanzar un metro. Están bajando por la escala. Más de 3.900 personas ya están a salvo. Nos dimos cuenta del peligro que corríamos, así que decidimos salir lo antes posible. El suelo del pasillo estaba tan inclinado que tuvimos que caminar por la pared, preocupados por si se venía abajo por nuestro peso. De modo que caminamos sobre el rodapié, la zona de la pared que se une al suelo, hacia el extremo opuesto del pasillo. Pero el rellano de las escaleras también estaba muy inclinado y no había forma de pasar sin resbalar. Es decir, que nuestras rutas de escape en ambos extremos del pasillo estaban bloqueadas. El barco se ha inclinado 80 grados. Miré a la proa del barco y vi a un grupo de pasajeros aislados. Intenté llegar a ellos, pero el suelo resbalaba. Entonces, decidí caminar sobre el mamparo de la pared, que se había convertido en el suelo debido a la inclinación del barco. Pisé la primera puerta y se abrió hacia afuera, así que pude caminar sin problemas. Estaba seguro que la siguiente estaría igual, pero resultó que una de ellas era una tapa y caí en la oscuridad sin saber por qué. Caí entre cuatro y cinco metros, bajé rodando por las escaleras y seguramente me desmayé. Si el barco se inclinaba más y el agua inundaba el pasillo, moriríamos. Por eso decidí comprobar el nivel del agua en el interior del barco. Me arrastré hasta un extremo del pasillo hasta que llegué a las escaleras. Recogí un carmín de labios que había en las escaleras, lo arrojé y el ruido del agua se oyó antes de lo que esperaba. Así confirmamos que el agua estaba a unos diez metros de nosotros y que el nivel estaba ascendiendo. En ese momento me quedé paralizado por el miedo. Entonces me di cuenta de que podríamos morir. Cuando desperté me encontré en medio del agua. Tenía la pierna izquierda fracturada. Al principio no tenía ni idea de dónde estaba. Entonces caí en la cuenta de que estaba en el restaurante Milano. Intenté encontrar un lugar seco, pero se me hacía muy difícil caminar. Cogí la pata de una mesa. Con mucho esfuerzo me encaramé a la mesa y allí pasé la noche con las piernas dentro del agua. Sábado 14 de enero de 2012. Expertos del departamento de bomberos se encargan de la operación de rescate. Fue la primera vez que había visto un barco en aquella posición. La impresión fue la misma que tuve cuando ayudé a una ballena varada en una playa. Al instante comencé a proyectar mentalmente, como si fuera una película, la forma de llegar al lugar del accidente. Trabajamos con la hipótesis de que el agua hubiera inundado varias plantas para entender cómo podríamos entrar y movernos dentro del barco. Nuestros colegas que estaban dentro nos informaron al momento de las dificultades físicas que acarreaban los traslados en el interior del barco, ya que había sido construido para estar en otra posición. Los tres kilómetros de pasillos del Concordia son un circuito mortal de obstáculos. Cuando amaneció, pude cambiar de posición tres o cuatro veces con mucha dificultad. Me las arreglé para coger un sándwich que había cerca. Tenía hambre, pero el sándwich no se podía comer. Por suerte, cogí dos latas de refresco que flotaban en el agua. Siempre estuve atento al nivel del agua para ser consciente del movimiento del barco y saber si estaba o no inclinándose más. No dejaba de pensar, si el barco no realiza ningún movimiento extraño o brusco, tarde o temprano alguien me sacará de aquí. Dentro había pasillos convertidos en pozos. Habían quedado totalmente inundados y las puertas eran trampas bajo nuestros pies. La situación de nuestros colegas en el interior del barco era verdaderamente peligrosa. Imaginé que nuestras muertes aparecerían mencionadas en un ladillo de dos líneas en algún periódico coreano. Pensé en lo desolados que quedarían mis padres al enterarse de que su hija había muerto después de todo lo que ellos se habían sacrificado para criarla. El equipo que abordó el barco tenía que introducirse a través de los pasillos y llamar a los pasajeros con la esperanza de que alguien respondiera o de oír algún sonido que llevase al hallazgo de supervivientes atrapados dentro del barco. Durante un buen rato no oímos nada. Después de pronto oímos unos golpes. Respondimos con golpes también y ellos volvieron a responder. Así que nosotros lo hicimos una vez más. A eso de las nueve y media de la noche un colega a bordo del barco informó de que había oído algo. Dijo que seguramente había alguien porque había oído algo. La verdad es que su tono fue emocionado porque llevaba muchas horas en el barco. Nosotros en tierra también nos emocionamos mucho. Inmediatamente activé todos los recursos con los que contábamos en aquel momento. Lanchas, barcos, patrulleros, todos se dirigieron hacia el Concordia. De pronto oí voces acompañando a los ruidos. Los rescatadores eran extranjeros, así que hablaban en un idioma extranjero y yo no entendía lo que decían. Pero el hecho de que fueran voces humanas hizo que el corazón me diera un salto. Fue entonces al oír aquellas voces humanas cuando por fin estuve segura de que podríamos salir de allí. Una pareja coreana de 29 años que había quedado atrapada en el interior del Concordia ha sido rescatada. Subieron a bordo fríos y asustados. Estaban aterrorizados. Los tapamos con mantas porque mostraban indicios de hipotermia. Pusimos rumbo al puerto y entonces se pusieron a llorar. Hai Jidak y Yang Hai Jim fueron rescatados el sábado 14 de enero de 2012, aproximadamente 24 horas después del impacto. Domingo 15 de enero de 2012. Aquella noche dormí muy poco porque el frío estaba consumiéndome. Toda la noche tuve enfrente las luces de los buques de rescate. Fue un consuelo porque pensaba que tarde o temprano me oirían. El barco inclinado formaba una especie de laberinto en el que las paredes se habían convertido en el suelo y viceversa. Las cubiertas bajas estaban inundadas, así que nos zambullimos y buceamos por la sección inundada. Oí unos sonidos, así que decidí gritar para que quienes fueran oyeran mi voz. A eso de las tres y media, un bombero me preguntó si podía verlo, ya que tenía una linterna. Le dije que sí y él respondió, ya sabemos dónde estás, iremos a por ti. Después no volví a verlo. No había ningún contacto con este señor aquí. Tuvimos que atravesar zonas en las que, por ejemplo, había maletas colgando de puertas abiertas sobre nuestras cabezas. Realizamos una evaluación de riesgos y decidimos que valdría la pena pasar por allí porque podríamos salvar a alguien. Tras unos 45 minutos, los tres, podríamos llegar hasta el herido. Entre las ocho y media y las nueve de la mañana, oí a los primeros rescatadores acercándose. Por fin, pude abrazar al rescatador que, provisto de una camilla y una especie de salchicha hinchable, me inmovilizó la pierna, me ató a la camilla y me llevó con él. Tras 36 horas de frío, oscuridad y soledad, pensó que estaba a salvo, pero los demás sabíamos que aún no. Entonces comenzó la fase más difícil de todo el rescate, porque tuvimos que regresar por la misma ruta que era complicadísima. Además, teníamos que mantenerlo fuera del agua porque, de otra forma, moriría de hipotermia. Nuestra misión era trasladarlo sin que se mojase. Me ataron a la camilla y me dijeron, en menos de una hora estarás fuera y te prometemos que no volverás a mojarte. Hicieron un esfuerzo tremendo para sacarme de aquel laberinto en el que se había convertido el barco inclinado 90 grados. Aquel barco estaba acabado. Durante el traslado, no gritó una sola vez. Aquello nos dio ánimos, aunque sabíamos que la situación era muy seria. Viví aquellas tres horas como un viaje al no sé a dónde. Tuve la sensación de volver poco a poco a la vida. Fue como volver a nacer. El sobrecargo Manrico Giampedroni fue rescatado el 15 de enero de 2012, 36 horas después del impacto. El 13 de enero de 2012, 4.231 pasajeros y tripulantes viajaban a bordo del Costa Concordia. 4.199 sobrevivieron. Las labores de búsqueda de supervivientes concluyeron el 31 de enero de 2012. Las labores de un m'. Seguridad de un hit. Gracias por ver el video.